En juegos de equipos locales que a futuro podrían convertirse en clásico en la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, encerrada lucha de filiales de Jalapa, hasta con Joconato de Bronca, la escuadra de Tiburones Rojos y Pachuca empataron a dos goles. Los escuelos dirigidos por Irán y Sabilla se llevaron el extra mediante los penaltis 2-1. Así es, como dices tú, es cerrado ese resultado, los equipos jugando bien, al máximo, al tope. Desgraciadamente a veces fluye situaciones extra de la cancha que hace que se vuelva una rivalidad, no deportiva, sino como de una lucha que es lo que tenemos que ir evitando en el fútbol para evitar muchas cosas y violencias dentro del fútbol. Ambas escuadras se mantienen entre los primeros lugares de la categoría sub-17 en la zona 1 centro-norte, dijo la estratega, quien agregó que le faltó orden a su equipo para capitalizar la victoria. Así es, andamos punteando y lógicamente cuando se juega con rivales de punta, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, lógicamente buscar el resultado, buscar ganar un buen equipo también, el otro equipo que enfrentamos contra ellos, pero bueno, las cosas a veces se dan por resultado, por error o por trabajo, como el fútbol es impredecible y no sabemos qué puede pasar. Dentro de la misma jornada, el conjunto de los escualos impusieron por goleada de 4-0 a Pachuca-Jalapa para seguir en la zona de clasificación en el grupo 1 de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, en tanto que los Tuzos ganaron 3-0 a tiburones en la sub-13. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano Bazán. ¡Gracias!